Maña con Maña Maña, Maña Maña, Maña Pa' subir en la loma Maña, Maña Ya se pone el sol Maña, Maña Con mi negrita chiquita bonita Que dice que conoce el amor Vamos a subir en la loma Maña, Maña Ella caliente el sol Maña, Maña Con mi negrita chiquita bonita Que dice que conoce el amor Es Maña lo que hay que usar Maña, Maña Maña, Maña Maña, Maña Con mi negrita chiquita bonita Que dice que conoce el amor Pa' subir en la loma Maña, Maña Ya se pone el sol Maña, Maña Con mi negrita chiquita bonita Maña, Maña Que dicen que conoce el amor Maña, Maña Maña, Maña Maña, Maña Maña, Maña Maña, Maña Maña, Maña Con mi negrita chiquita bonita Que dice que conoce el amor Maña, Maña Maña, Maña Maña Maña, Maña Maña, Maña Maña, Maña ¡Egua! ¡Egua! Un perfume de rosa tiene tu alma Bajo la palmera murmura el viento Mira, 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 si yo te quiero Que por ti suspiro y hasta me muero Notame odiosa me cae el viento La mía que yo te quiero Notame odiosa me cae el viento ndotea vida mía que yo te quiero La dulzura de virgen tiene tu rostro Cuando te contento en mi loco anhelo Mira vida mía si yo te quiero Que por ti suspiro y hasta me muero Pero Dios me trae el viento La dulzura mía que yo te quiero Pero Dios me trae el viento La dulzura mía que yo te quiero Que por ti suspiro y hasta me muero 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 Pues ahí como cuando tú eras pobre